Muchachos, por lo que ustedes apreciaron hoy, por lo que se vio hoy, por lo que en la cancha apreciamos y solamente tener un punto de seis posibles más lo que resta en un grupo como este donde vimos también a Santa Fe, yo luego les hablaré de Santa Fe y de Fluminense. A mí me parece que por ejemplo un equipo como Fluminense es tocable, me parece que totalmente y el duelo con Independiente-Santa Fe pues tiene un partido de regreso, pero yo estoy esperanzado todavía en este grupo, estoy esperanzado en el grupo después de ver que River no es tan inalcanzable, después de ver que Fluminense no es tan intocable más allá de la victoria que había tenido, no sé, me ilusiono y obviamente me ilusiono más con el tema Junior que tiene más nómina y tiene más herramientas, pero ustedes sienten que Junior con un solo punto de seis posibles sí le puede alcanzar con lo que mostró hoy, ¿qué dirías Iván? A ver Pacho, es que si yo me ilusiono con el partido de hoy te puedo decir que sí puede pasar, sí me ilusiono con el partido de hoy, pero es que la verdad queremos ilusionarnos con este Junior desde el primer momento con los jugadores que tiene, con la nómina que tiene, con el funcionamiento que debería tener, pero es que tú no te puedes ilusionar por un solo partido o no te puedes ilusionar por 35 o por 40 minutos, como lo ha recalcado Luis Arturo y lo sigo recalcando yo, son 26 fechas que lleva Maranto Pérez y entonces podemos decir que le vimos jugar hoy en Copa con Mebol Libertadores 45 minutos, pero se lo vimos viendo jugar con uno de los campeones de Copa Libertadores y que es una vitrina para muchos jugadores, acabas de decir algo que a mí me sorprende totalmente, que arriba le ofrecieron a Borja, y Borja jugó uno de los mejores partidos que le he visto en Junior también. ¿Ah, qué quieres decir? ¿Que los jugadores de Junior se estimulan? No, por eso, si tú me estás diciendo a mí que escogemos un partido para jugar bien y para salir figura, es el monumental, va por televisión para todo el resto del mundo, entonces hoy decimos, me ilusiono con este Junior por lo que hizo con River Plate, pero es que habría que ponerle a todos los equipos la camiseta, en el Nacional habría que ponerle la camiseta de River Plate para que Junior pueda tener la actitud y el carácter para jugar de esta manera, no, Junior tendría que jugar bien siempre, porque tiene jugadores para hacerlo como lo hizo hoy, con carácter, con actitud, con disposición, con todo, que Junior puso en todo, mucha gente, y perdió, no estamos viendo a la equipa de ganada, sino que perdió. Claro, pero es que Junior viene de jugar un partido muy bueno, Junior viene de jugar un partido muy bueno también frente a Santa Fe, no es solo el partido de hoy, Junior lo hizo tres a Independiente Santa Fe por la Liga y no se nos puede olvidar eso, y hoy jugó bien, pero a mí más allá de eso, Pacho, yendo al tema que usted plantea, si le va a alcanzar o no, a mí me preocupa es el tema de puntos, porque aquí es con puntos, y a los equipos nuestros les cuesta demasiado asegurar puntos, victorias, a los otros el árbitro nos mete la mano, nos pega la pelota en el palo, jugamos muy bonito y no definimos, y resulta que los rivales son mucho más prácticos, nos hacen muchísimo daño, y se llevan los puntos. Usted mira hoy, todos los equipos colombianos, exceptuando al cuadro atlético nacional, están por debajo en el promedio de puntos, en lo que necesitamos realmente de puntos para pensar en una clasificación. Yo honestamente lo veo muy complicado. ¿Sabes qué fue lo grave, Iván? Que ganó Fluminense a Santa Fe de visitante, entonces Fluminense llegó a cuatro puntos y River a cuatro, los dos equipos han sumado en las dos fechas, River y Fluminense, que son los rivales a vencer por Santa Fe Junior, y Santa Fe Junior han hecho uno de seis, Santa Fe perdió el local, Junior empató el local, los dos Junior perdió visitante, Santa Fe sumó un punto de visitante, o sea, están quedados, y que fue apenas mando fechas, pero si los rivales directos son Fluminense y River, creo que arrancamos mal el grupo, y como pensábamos al principio que no era fácil quitarle los dos grupos a estos equipos, a la retina y al brasileño, pues ahora sí que más. No, pero hay un detalle, y se los digo porque vi hoy a Fluminense frente a Santa Fe, yo creo que una buena versión de Junior, como la que vimos hoy, más allá del score, sí puede ante Fluminense tener éxito. Además, River y Fluminense, ambos van a Barranquilla. Los dos van a Barranquilla. Claro, les toca a Junior jugar contra Fluminense y River inmediatamente, entonces ahí ya se cuadran las cosas. Ahí está el quiebre, ahí está el quiebre. Si logra sacar adelante esa misión... Pero ya Fluminense ganó en Bogotá, Pacho, ya Fluminense ganó en Bogotá, entonces le tocaría a Junior... En Armenia. En Armenia. Y le tocaría a Junior ir a ganar a Santa Fe, donde juegue Santa Fe como local, porque ya Fluminense le puso el punto alto. Y, por ejemplo, Junior ya ha sido puntos en casa frente a Santa Fe. Entonces, mire, eso empieza a sumar. Hay que recuperarlos. A mí me parece que el duelo va a ser con Fluminense. El duelo va a ser con Fluminense. Amaranto dijo algo que fue fundamental y que es importante y que ojalá lo pueda revalidar Junior, porque él dice, nosotros hoy con lo que hicimos aquí en el Monumental, nos podemos solucionar que lo que no conseguimos hoy, aquí lo podemos recuperar de local. Pues yo pienso igual de lo que dijo Amaranto. Ojalá eso lo pueda ratificar Junior y lo pueda revalidar. Porque es que Junior tiene que sacar los puntos de local, acomodar lugar tanto con Fluminense como con River. Son los seis puntos que le pueden meter en carrera otra vez de vuelta a Junior a seguir encaminando en esta fase en la Libertadores. Sí. Nico, ¿tú qué dirías? Tiene que ganar tres de cuatro, Pacho. Pacho, para hacer diez puntos, en teoría tiene que ganar tres partidos de los cuatro que le faltan. Hacer nueve, ganar dos en casa, ganar uno por fuera. Por eso, los dos de casa más Santa Fe, pongámosle. Sí, o Fluminense. O Fluminense de visita. Los dos de casa más Santa Fe, por poner un ejemplo. Hace diez puntos. O sea, los dos de casa más los tres de visitante contra Santa Fe. Lucho, sin olvidarme de la victoria de Fluminense, que es importante. Sin olvidarme de ellas. Porque tú me estás restregando todo el tiempo lo de Fluminense frente a Santa Fe. Sin olvidarme de ella. Hay dos partidos entre Junior y Fluminense. En la opinión de quien les habla, en ese enfrentamiento Junior-Fluminense está la diferencia. Porque si Junior le saca los resultados a Fluminense, el partido de Fluminense frente a Santa Fe será muy bueno para Fluminense. Pero Junior podrá sacar ventaja. Para mí es Junior-Fluminense. ¿Por qué digo que no River? Porque ya Junior perdió con River. Aunque, ojo, aunque River también viene a Barranquilla. Y Junior no lo veo, a River no lo veo pues tan imbatible. Yo creo que estamos en la segunda jornada como para decir que ya River ganó el grupo. No, tampoco. Total, sí, está bien. Yo creo que no. Todavía, Junior, todavía tenemos que meter a River en la colada porque es que River no es invencible. Y hoy se demostró que jugándole bien se le podría ganar. O sea, hoy Junior no ha sacado un mejor resultado. Pero Ricardo, River fue invencible y sacó en Brasil y ganó hoy en casa. O sea, ha hecho cuatro puntos muy importantes. Por eso es que digo que el rival es Fluminense. No, pero Pacho, tú vas a dar la opción. Algo que no tenemos. La opción que plantea Iván, que es Junior gane esos dos partidos en casa y que vaya a ganar la Santa Fe. Ahí hace nueve. Porque tú lo pones a ganar en Brasil y eso es muy difícil. No, empatar, empatar. Eso es difícil. Empatar. No, no puede empatar. Yo creo que lo que pasa es que no podemos perder de vista dos cosas que son importantísimas. Junior hoy estaba de visitante en el Monumental. Y con la peor visita, Iván, con el peor rival. Claro, exactamente. Y el planteamiento que hizo Junior fue para defenderse bien y contragolpear con sus extremos. O sea, no fue un equipo que le tocó proponer. Y River le tocó todo el tiempo buscar y rebuscar y remar y remar y remar para conseguir los goles. En Barranquilla, en Barranquilla Junior tiene que proponer. Tiene que ir a buscar a River Plate. No se puede echar atrás con el mismo planteamiento que tú doy. Tiene que irlo a buscar. Y seguramente le va a dar espacio a un River Plate que contragolpea muy bien, que tiene los goles rápidos y que seguramente también lo va a complicar. Por eso el planteamiento de Barranquilla va a ser importante para Junior conseguir los tres puntos. porque hoy fue a defenderse. Hoy fue a sacar el resultado. Pero ¿a quién Barranquilla tiene que proponer? No, y no olvidemos algo. Que todavía falta un partido de vuelta Fluminense-River. Falta uno. Y que se van a enfrentar. ¿Cierto? No lo olvidemos. Y hay otro detalle. Muchos no lo valorarán como trascendental. Yo le doy valor por quien se trata. Por quien se trata. Junior está dando una ventaja sin tener a un hombre diferencial como lo es Teo Gutiérrez. Los demás están completos. Sí, de acuerdo. Hoy Fluminense estaba completo. Y tiene un detalle, Pacho. Que no está Teo y Sambuesa tampoco funciona en este Junior. Mire que ni siquiera fue convocado. Ni siquiera viajó. Entonces, cuando se esperaba que Sambuesa apareciera ante la ausencia, por ejemplo, de Teo, Sambuesa tampoco da la mano. Entonces, se nota más el roto. Se nota más la ausencia todavía. No, indudablemente. Y es más, voy a decir algo que puede ser atrevido y que cae en el pozo de el quizá. Pero yo no sé si hubiese sido tan fácil para River hoy con Teo en la cancha. Yo no sé si hubiese sido tan fácil. Porque las secuencias que vi, las secuencias que vi me aclararon de Junior. Pacho, hay que partir de un aspecto. Es que no fue fácil. Hay que partir de un aspecto. No fue fácil. Les voy a aclarar algo. Los dos partidos de Junior con intensidad, con un equipo vertical, con un equipo con agresividad, lo ha jugado sin Teófilo Gutiérrez. Contra Santa Fe le hizo tres. Y yo encontré un River Play que también era incómodo y difícil. Junior hoy jugó con la misma actitud. Entonces, tampoco nos podemos... Sí, Teo es importante para este Junior. Pero estos dos partidos... Sí, muy importante. Y lo acabas de decir, Pacho, tú, que me dijiste al principio, que Junior a Santa Fe le mostró otra cara distinta. Y le hizo tres y le pudo haber hecho cuatro. Y le pudo haber hecho cinco. Sin Teófilo Gutiérrez. En Argentina... Lo mismo. Sí, que Teo es una pieza fundamental del equipo. Porque San Bueso no ha funcionado. Pero creo que el equipo ya ha mostrado una actitud totalmente diferente y distinta. Y que, bueno, con el ingreso de Teo, esperemos que Junior pueda seguir mostrando lo mismo que ha mostrado en estos dos partidos. A mí me gusta mucho Junior de Teo. Pacho, nuestros compañeros de Argentina, de 90 minutos, esta semana han dicho que River anda en un momento bajo. Escuchaba a Ruggeri, al Pollo... No, no está. Diciendo que qué le pasa a River, que está en un bajón. O sea, que también tengamos en cuenta que River no es el River top en este momento. Ahora, lo que no puede pasar es que Santa Fe Junior se quiten los puntos. Que los dos partidos queden empatados. Porque ahí sí se hacen el Jaraquiri. Se pierden dos puntos a la I y dos a la avenida. Y hay que haber ganadores. Es que el lío es que Junior ya perdió puntos en casa. Tiene más ropa, Santa Fe. Junior ya perdió puntos en casa. Y eso es un problema. Eso es un problema para el Junior. Pero haber perdido puntos en su propia casa, que sin duda es el feudo importante para ese equipo. Si no consigue de visita, ustedes saben que le cuesta a veces de visitante, el haber perdido esos puntos contra Santa Fe en el debut, creo que es lo que lo obliga en ese caso a salir a hacer un buen partido. Obviamente los de local, que uno entendería, bueno, uno suponiendo que gane, pero sí tiene que salir a hacer dos muy buenos partidos de visitante frente a Fluminense, de acuerdo como sean los resultados, por supuesto, y contra Santa Fe. Si no, esos puntos que le hacen falta hoy son los que después, cuando se cierre el grupo, pueden lamentarlos. Sí. Ahora, yo quiero recalcar en el tema de Teo por lo siguiente. Sin el ánimo de decir que Teo y 10 más. Porque Junior ha logrado estructurar dos victorias, perdón, una victoria y una buena, o una muy aceptable presentación sin Teo. Pero yo quiero a Teo en mi equipo. Yo lo quiero en mi equipo. Y yo sé que con Teo en la cancha, yo tengo un valor agregado. Con Teo en la cancha tengo un plus. Se podrá ganar, se podrá perder, se jugará bien, se jugará mal. Teo funcionará a veces, a veces no. Pero yo con Teo en la cancha tengo una carta de calidad. Pero también es debatible, Pacho. Pero también es debatible porque a lo largo de la temporada casi siempre ha estado Teo, con lo gran jugador que es, y Junior fue un mar de irregularidades. O sea, estamos hablando bien de Junior ahora que jugó dos partidos, sin Teo. Cuando Teo estuvo, advirtiendo que es un gran jugador, que nos encanta, que a mí particularmente me encanta la forma de jugar de Teo, pero hay que advertir a eso. Cuando Teo también estuvo durante el resto de la temporada, tampoco es que Junior hubiera sido una belleza de equipo, y que hubiera tenido un rendimiento regular, y que hubiera llenado. Yo creo que este Junior apenas lo estamos descubriendo ahora. Claro, Pacho. Pero no les parece a ustedes, Iván, 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 es una cosa pequeña y te doy la palabra, te doy la palabra. Sí. Pero no les parece a ustedes que Teo es producto de la falta de colectividad de Junior. Porque, a ver, cuando Junior está ensamblado colectivamente, cuando ha tenido esos rasgos de colectividad, Teo brilla. Ah, pero cuando le ha tocado esos partidos en donde vaya usted Teo solo, lo salve la patria, o vaya Borja solo, lo salve la patria, o vaya Inestrosa solo, lo salve la patria, es evidente que cualquier jugador tiende a perderse. Pero cuando hay un grado de colectividad, Teo es un jugador importante. Ahora, repito, yo no lo quiero poner en el plan de que Teo y 10 más, y que sin él no se puede ganar. Claro que se puede ganar, y hay que inventársela sin ganar. Pero yo, Copa Libertadores, quiero a Teo. Yo quiero a Teo en la Copa Libertadores. Antes de darle el paso a Iván, se puede perder, porque el concepto de Teo y 10 más sirve tanto para bien como para mal. Es decir, Teo puede que no te salva un partido y no te lo gane, o en fin, o sea, la colectividad es lo importante en el fútbol. Por eso ese concepto de Teo y 10 más, perdón Iván que me metí ahí como bus en otra vía, yo creo que ese concepto de Teo y 10 más vale para los dos lados. Es decir, porque ahora Ricardo decía, sin Teo hemos visto la mejor versión del Junior. Ojo, pero también hemos visto buenas versiones del Junior con Teo, por eso digo que el Teo y 10 más vale para bien y para mal. Yo, en mi concepto, a Teo lo quiero siempre en mi equipo, siempre, yo estoy con Pacho.